El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. El negrito de Villa, sábado 29, avenida San Marí 147, Prime, y La Peluquería. Asegúrate de estar en buenas manos para perfeccionar tu sonrisa, y para eso está la doctora Alba Mercedes, ubicada en la calle Elbergel, número 66, teléfono 829-994-9518, y en Instagram, arroba DRA.AlbaMercedes. Bueno, y también recordarte de que en este mes de enero limpia y gana con Ole, aprovecha las grandes ofertas de nuestra feria de limpieza hasta el 31 de enero, y sea uno de los ganadores de lavadoras o detergentes por un año. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba HiperOley, de mercados Ole, el rompe precios. Tío Factory es un gimnasio totalmente personalizado, con online coaching, un servicio óptimo y resultados reales. Llámanos al 829-451-5883, y síguenos en Instagram, arroba SteelFactoryRD. Hoy es 27 de enero, hoy es el día de la ropa que choca. ¿Cómo así? La ropa que nunca, la ropa de la ropa que no combina. Ah, ok. También es el día internacional de conmemoración de la memoria de las víctimas del holocausto. Ah, sí. También día nacional de la geografía, día nacional del reloj despertador, el día de la paz de Vietnam, y también es el día de la extracción de la leche materna, Peter Vázquez. Las tetanaxi. Día internacional de la extracción de la leche materna, día mundial de la extracción de la leche materna. Ok, we get it. Y yo quiero preguntarle a las madres que han sido, madres recientemente aquí que oyen el programa, ¿qué tan traumático ha sido tú extraerte la leche? Eh, te he un poco, bueno, yo lacté. Se ordeñan. Yo lacté hasta los seis meses. No, porque hay mujeres que se extraen la leche. Sí, pero hay un punto en el que tú te la tienes que extraer obligado porque es demasiada. ¿Demasiada leche? Claro que sí. ¿Cuánta leche tú daba al día? Muchísima. Yo daba, era demanda. Tú le daba el seno al niño y después también te la tenías que sacar. Me la tenía que sacar. Tú sabes qué me pasó a mí, que yo me hice la bariátrica a los cinco meses de dar a luz. Coño, pero tú sí eres bálvara. De verdad, sí, yo recuerdo. Entonces, yo no tenía el extractor en la clínica y a mí se me salía la leche. La gente salía la leche, se derramaba la leche. Se me derramaba la leche. Oye, es el Día Internacional. De la leche. Desde el 27 de enero de 2017 se observa este día. Atención a nuestros amigos que hacen campaña. Prolactancia. Prolactancia. Día Mundial de Extracción de la Leche de Matan. Queremos hablar con nuestras oyentes que dicen que a veces es doloroso extraerte la leche. Las mamás que se sacan la leche. ¿Cuántas veces al día tú te extraes la leche? Sí. Sí, porque eso incluso... ¿Qué cantidad de leche tú das al día? ¿Tienes tu banco de leche? ¿Tienes tu banco de leche? Yo a mujeres que andamos, ¿ah? Sí, sí, tú tienes que andar con una cosa. ¿Hay cote para la teta? Sí. Buenos días. Buen día. Buen día, cariño. Yo soy una lactante activa. Ay, ay, ay. Tiene cuatro meses. Aquí me voy a desmontar del trabajo con mi extractor y mi deberita para ahorita llevar la leche. ¿Cuántas veces te sacas leche tú en el trabajo? Dos veces al día. A las siete y media y a las tres y media. ¿Y tú produces mucha leche? Yo llevo veinte onzas. Veinte onzas de leche. ¿Da tú? ¿Diario? Coño, pero... Las que me traigo en el trabajo son veinte y cuando llego a mi casa, pues, él se pega de mandra. Se duerma pegado. Él se pega de la fábrica. Económicamente, ¿qué has representado esto en tu economía? Imagínate, yo no he gastado ni un peso en leche. No, pues... No he gastado ni nada. Si las mujeres de verdad fueran inteligentes, siguieran lo paso tuyo. Digo, yo siempre hablo del beneficio económico. Claro. Es que yo nunca supe lo que era el hecho. Bueno, porque mira, si a dinero fuera este niño, ya yo estuviera en quiebra. Ya vendió a todo el apartamento. ¿Y qué, qué, cómo se llama tu niño? José Manuel. Ay, qué lindo. Un nombre tradicional. Dios bendiga a tu bebé. Que es raro ahora que le pongas así. De mucha salud, manita. Amén. Tiene veinte libras, mi amor, con ateta pura. Ateta pura. Bueno. Con cuatro meses. Y mucha salud. Sí. Sigue le dando teta. Gracias. Me escriben aquí. El problema de la extracción es cuando se te llena mucho, que la boquilla no encaja en el pezón. La boquilla. Ah, la boquilla. La vaina esa. Sí. Eso no duele esa vaina. ¿Cómo que se llama el dueño de rica? Lobrache. Lobrache. Entonces hay que contraten a esta mujer. Pues da veinte o once le he hecho. De hecho, de hecho, es una buena idea para esos empresarios. Tener un ganado de mujer ordeñándole. Tener un programa donde las mujeres vayan y donen su leche. Hay bancos de leche aquí. Hay bancos de leche. Hoy es el Día Internacional Mundial de la Extracción de Leche Materna. Digo un ganado de mujer. Ay, 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 ay. Ah, mira, me creo. Estamos hablando con las mujeres que se extraen su leche. Me creo que mi hijo va para tres años a pura teta. No, tres años. A tres años es demasiado. Buenos días. Ya tres años con teta, ¿no? Bueno, sí. Buenos días. Mira, más que dolor, uno siente un alivio cuando uno se pone ese extractor. Ay, sí. Porque a veces están tan llenas que te duele todo el pecho debajo del brazo y todo. Sí. Y en mi experiencia, ya mi, ya, yo desde mi niña, lógicamente tiene cuatro años, pero yo logré hacer un banco de doscientos quince onzas en quince días. ¡Wow! ¡Una banca! Sí, yo en cada extracción, y ella era libre de manda, yo podía sacarme de cada seno hasta once onzas. ¡Oh, Dios! Muy bien. Hay una cosita, cuando los muchachos se pegan, que desprenden el pezón. Eso, eso cuando ustedes se meten en el extractor no les duele, porque es que eso, eso se ve como muy... Te salen como una... Una yaquita. Mira, me dicen que eso es discriminación, porque no hay días de la leche paterna, y es verdad. Estamos hablando con las mujeres, hoy es día de extracción de la leche materna. ¿Cuántas veces al día te saca tú tu leche? La aureola, ¿qué le llama? La aureola, sí. ¿Cuántas veces al día te saca tú tu leche y cuántas onzas tú das? La... ¿Cómo se llama? La señora que vino ayer con el blancamiento... ¿Eso se puede poner ahí para que se le blanquee a la mujer? Sí, se le blanquee a la mujer. Buenos días. Toto Clint. Dale. Es que se oye con un eco. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mujeres. Mujeres. Buenos días. Hola, Alberto. Hola, cariño. Yo tengo casi seis meses a pura extracción. Mi bebé nunca se quiso pegar. No, relajé. ¿Cuántas veces tú te sacas la leche al día? Siete de la mañana, diez, tres de la tarde, seis de la tarde y diez de la noche. El diablo, bro. Pero tú eres una mujer que da mucha leche. Sí, bastante. ¿Y qué tú comes? ¿Qué da tanta leche? Cerveza. Una alimentación balanceada y tratar de que todo sea saludable. Ciertamente lo que influye mucho lo que se consume para la producción de leche en las mujeres. Lo que influye en la producción es la constancia de lo que tú lo hagas. Si tienes un bebé que se pega, mientras más se pegue, más de más. Más leche, exactamente. Más leche. En mi caso, que nunca se ha pegado, más extracciones. Si tú das mucha leche, produce más leche. Exactamente. Mientras más se pega, más leche. Mientras más se pega, más leche. Y tú te duele si tú tienes un extractor que no es tu copa. Si tú encuentras el extractor de tu copa, no hay dolor. ¿Tú quieres tener mucha leche? Da mucha leche. Yo me quedé. Exactamente. Yo me quedé en los años ochenta donde se le daba la sopa de bacalao a las mujeres. No, eso no se usa. Con arroz. Si te gusta, tú te la bebes. Con arroz. Pero realmente las maltas y cervezas y alcohol. También, Peter, hay que decir que en los ochenta éramos una sociedad de pasa hambre. Sí. Adriana. Me escriben aquí. Yo estuve lactando hasta los dos años de mi bebé y siempre fue leche materna. Día Mundial de Extracción de la Leche Materna. Este es el año número seis que se celebra, veintisiete de enero. Y estamos hablando con las mujeres de aquí que lactan, preguntándoles cuántas veces al día se sacan su leche. La que dan leche. La que dan leche. Y cuántas onzas de leche tú te sacas. Aquí en el ritmo de la mañana. Buenos días. Aló, buenas. Dale, buenos días. Aló, buenas. Aló, buenas. Buenos días. Hola, buenos días. Dale, buenos días. Ceb ab долos y es muy importante, realmente dar el zona porque ahí se reflejan los siguientes años. yo siempre he dicho que los beneficios de la lactancia es en el bolsillo que se refleja mira cuando yo empecé a hacer la lactancia ya que era con leche normal y la materna porque ya después de los seis meses y me dije no más cuando yo empecé a comprar esta leche bebé que veo 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 muy bien que la mujer y ahora parece ser que tienen un poquito más de sentido que la de antes veo que están dando teta si antes no sé no era tan común es verdad que están dando mucha teta las mujeres hubo una lo que pasa de aquí eso empezó a cambiar a partir de los 80 cuando te la encajetaban un biberón de fórmula en la maternidad o en la clínica recién nacido lo que pasa es que después de que el muchacho pruebe esa leche con toda esa azúcar toda esa vaina no hay forma de que tú le pegó una teta en la boca entonces muchas madres han ido creando conciencia de que primero tiene un impacto económico fuertes en ellas y segundo afecta también la salud del niño claro muchos aspectos y todavía todavía aquí tenemos estamos por debajo del promedio de centroamérica muy por debajo tú sabes que cuando yo iba a dar a luz yo le dije a la enfermera que por favor no me le diera leche y ella efectivamente no le dio pero en la que en la habitación ellos me pusieron una funda llena de leche y yo sé que es el truco de los laboratorios si yo les de saquenme eso de ahí no porque tú no sabes yo yo sí sé que sácame esa leche de ahí que no la quiero no la voy a usar que ha jodido mucho pero hay países donde se promueve y con mucho éxito han logrado revertir el la tendencia de de madres que prefieren darle fórmula a darle al niño el seno cuando está recién nacido república dominicana hay dos cosas que tienen que luchar primero el negocio de la cesárea y después el negocio de la fórmula pero eso no le interesa a nadie yo fui de la mujer mía con unos varios repletos de leche con las tetanasis no vayan a no porque hay un hay un nacismo si si todos los extremos son malos porque yo siempre he dicho eso mismo alberto a mí si yo si tengo más hijos quiero lactarlos también ahora la que no quiere lactar a su hijo yo tengo una amiga que desde que quedó embarazada yo no voy a lactar al niño y ya es un problema es peor madre que yo cuerpo su decisión exactamente 8 30 y su hijo también 8 34 días mundiales extracción de la leche pero no se creen que no vamos a quedar nada más con las mujeres venimos hablando de la leche de los hombres después de la pausa sabrosa las últimas dos buenos días buenos días los hombres de la leche buenos días buenos días estamos bien yo le puedo decir que lactar es un acto de amor y la mujer para lactar tiene que estar dispuesta para hacerlo la leche no es tan saludable para el bebé y tan inteligente porque lo que dios hace es perfecto cuando tu bebé es enfermo la leche le transmite a los niños se cambia hasta de color transmitiendo el anticuerpo que el bebé necesita para protegerlo de cualquier enfermedad o cualquier virus si estoy de acuerdo contigo si no eso eso que ella dice que salen menos malo los garajitos también bueno el rique buen ejemplo si el rique ha salido manso no ha tenido otra opción tampoco la teta mansa los muchachos también yo no sé no pues yo tengo uno que él nació medio complicado y el médico le dijo métale la leche la leche la leche la teta la teta y con eso supuestamente él se arregló por ustedes el demonio ahora es el demonio muchachos la última buenos días día internacional de la extracción de leche materna buenas buenos días buenos días cariño yo tengo una bebé y mi hermano también tiene una niña pero mi hermana no quiso lactar a su hijo le daba el seno a la niña y la niña iba muy bien una nodriza hasta que mi hermana se empantaron y me dijo no me debates a la niña y digo yo pues tenga a su muchacha pero tú pones mi hija al lado de mi sobrina y mi sobrina no se ve mi hija loca se enfermó pero la niña de ella siempre flasquita y como mi hijita ah eso míralo ahí en el testeo mi amor y dándolos todos dejó su niña ahora ahí está la niña ya tú sabes mi mamá que la tiene y ya mi amor dándole alegría al cuerpo dándole alegría vamos a la pausa después de la pausa queremos hablar de leche con los hombres cuál es la pregunta te la digo después de los comerciales así que no te vayas el ritmo de la mañana de ritmo 96 H I M S Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app ritmo 96 una estación del grupo medrano del grupo medrano